Aquí estamos mostrando una faceta desconocida de los servicios de polinización que obliga a veces a ingresar en horas de la noche por distintas razones porque es muy grande la cantidad de colmenas que hay que traer y o porque falta personal de apoyo para cargar y descargar las colmenas que es una crisis que está viviendo el país hoy día a producto de los beneficios del Estado que la gente siente que está sólida económicamente y no siente la obligación de trabajar. Entonces acá estamos apoyándolo entre colegas. Hay un equipo de colegas de Río Negro, no miren, que nos vinieron a la instalación de la frutícola para que el personal tenga agua, personal de apoyo de baños, de acuerdo a las normas sanitarias vigentes. Y bueno, estamos apoyándonos entre colegas porque por la falta de personal, digamos, para asumir estas funciones, digamos. Aquí son contratos de por medio y hay que cumplirlos sí o sí. Ahora vamos a esperar. Sí. y 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